Hola a todos y a todas, hoy vamos a trabajar con los imanes de Among Us Para quienes no conocen a los Among Us, son unos personajes de un videojuego Algunos de ustedes ya se encuentran jugando a este juego hace mucho tiempo, otros hace poquito Pero la idea es que armemos el propio en imán Para poder aprender a dibujar un Among Us es muy importante primero entender su estructura y poder desarmarlo Esto quiere decir realizarlo en formas geométricas Y su composición no es muy compleja, el cuerpo central es un óvalo Sus pies o sus piernas o sus patitas pueden ser rectángulos o también cuadraditos En la parte de atrás de su espalda tiene como una mochilita Y la parte de su visión es otro óvalo con otro óvalo más pequeño La suma de estas formas geométricas nos dan el cuerpo de Among Us Entonces para crear el propio necesitamos los siguientes materiales Lápiz, goma y elementos que tengamos en la cartuchera para pintar Y también una hoja que puede ser blanca o de color En esa hoja ustedes van a empezar a dibujar como desarmamos a Among Us en formas geométricas Primero un óvalo, seguido los pies o las piernas que pueden ser rectángulos o cuadraditos Seguimos por la espalda que tiene otro rectángulo Y el visor que tiene para mirar, esos lentes que no sabemos bien qué es, si es un casco Que también tiene forma óvalo Una vez que ustedes armaron la estructura lo pueden remarcar con negro o con otro color para que se vea mejor En total hice varios, realicé cuatro Ustedes pueden realizar los que quieran pero tengan en cuenta que a medida que más practiquen dibujarlos Les van a ir saliendo mejor Entonces una vez que los tienen realizados y remarcados Nos toca pintarlos Y acá pueden hacerlo como más les gusten Yo hice uno multicolor, uno lunares, uno con líneas Y uno lo hice liso como los que se ven en el videojuego Y una vez que estén terminados Van a buscar un imán de heladera Esos que son de delivery Pidan permiso antes de cortarlos Son fáciles de cortar con la tijera Como hice cuatro amongas Recorté cuatro rectangulitos o cuadraditos de imán Y me alcanzó justo un sol imán para estos cuatro Y lo que hice fue pegarlos con boligoma Puede ser plasticola o también silicona No importa qué pegamento usen Va a pegar igual Solamente tienen que dejarlos secar Y una vez que seca Ya lo pueden ir pegando en todas las superficies que tengan de metal Y lo hice pasear por varios lados Lo puse en una ventana Lo puse también en una lata que tengo de lápices Ven como no se cae También lo llevo a pasear por la heladera Y terminó estacionado en la ventana de mi sobrino Que le gustó tanto que se los dejé Espero que puedan realizar sus propios imanes Tengan en cuenta que esto se puede hacer con los amongas Y con cualquier tipo de personaje que les guste Para realizar un imán y decorar en casa Les mando un beso enorme Y hasta la próxima semana ¡Suscríbete!